Cuando va un señor y dice a unos inversionistas en el extranjero, ustedes no inviertan en Venezuela porque en Venezuela no se puede invertir, me provoca fusilarlo. Y cuando llamé una vez traidores a la patria, no es a los que critiquen la política económica del gobierno, es a los que salgan a Nueva York, a Londres, a Tokio, a decir que en Venezuela no se puede invertir, porque ellos son enemigos.